Yo creo que lo que ha hecho Miguel Cendral, que no sé si lo ha explicado, pero que es lo que hay, es me voy para dejar dos años a alguien que presente una gestión como alcalde. Es decir, se va dentro de una operación política, una operación medida, pensada, para dar paso a quien nos vaya a suceder, que todos imaginamos que será fragoso, con la idea de, bueno, pues que tenga un rodaje durante dos años para poder presentarse a las siguientes elecciones. Ese es el motivo, digamos, de estrategia política que hay en la dimisión de Miguel. Ahora, Miguel se va dejando determinadas cosas sin resolver. O sea, en el pleno pasado el Partido Popular nos pidió que aplazáramos la petición del millón ochocientos mil euros por el canal de Badajoz, que es un tema pendiente que él se va sin resolver, siendo él, desde el momento en que entró con mayoría absoluta en este ayuntamiento, que inició todo el proceso, todavía no hemos conseguido el millón ochocientos mil euros, y el tema del parking con conquistadores, que también huele muy mal.